Amigos, lo siento mucho. Hoy no puedo reír. No puedo ser indiferente ante un hecho atroz, indignante, triste y doloroso. Un hecho que debe marcarnos a todos como sociedad. Porque callarnos y olvidarnos de Emilia también es matarla. Fue la tarde del viernes 15 de diciembre cuando se dio la noticia de su desaparición. Emilia salió de su escuela sola. Sola. A tomar el bus que la llevaría a su casa. Sola. A veces creemos que nuestros hijos porque son pilas o inteligentes pueden desenvolverse como adultos. Pero no, amigos. Era una niña que no supo distinguir la maldad que había en el corazón de su secuestrador. Porque lo conocía. Era cercano a la familia. Sería injusto ahondar más en el dolor de sus padres con cuestionamientos que seguramente se están haciendo. ¿Por qué la dejé ir sola? Si la hubiese ido a ver, nada hubiera pasado. Debí enseñarle a que no confíe en nadie. ¿Por qué permití que esta persona entre en mi casa? ¿Por qué fui tan confiado? Pensar en esto no va a revivir a Emilia. Pero debe ayudarnos a que no vuelva a ocurrir. Porque la maldad sigue ahí, a toda hora, en todo lugar, incluso en la misma familia y allegados. Por eso no confíes en nadie. No confíes en nadie. No confíes en nadie. Sé que suena duro, pero es la verdad. Según datos de la policía, la mayoría de los abusos a niños y niñas vienen de un familiar o alguien cercano a la familia. Por eso tampoco dejes entrar a cualquiera a tu casa. No lo hagas. Que te digan lo que sea, pero tú protege a tus hijos. Enséñales a que nadie tiene el derecho a tocarlos. Enséñales que si existe algún extraño cerca, corran donde su profesor o profesora. Enséñales tu número de teléfono, anótaselos o que se lo aprendan. Para que cualquiera que pretenda engañarlo, así sea un conocido, pueda llamarte. Determina a una o dos personas que sean los únicos en retirarlos de la escuela. Que tu hijo lo sepa y también los profesores. Inventa códigos, claves, cualquier cosa que te ayude a mantenerlos a salvo. Y lo más importante, siempre mantén comunicación con tu hijo. Pregúntale cómo le fue en la escuela, cómo son sus amigos, si pasó algo extraño. A través de él podrás conocer a los demás. Vuélvete su mejor amigo, que confíe en ti como padre. De lo contrario, confiarán en cualquier otro. Según los reportes del hecho, José Fabián Nero, alias el chino conocido de la familia, es quien se observa en los videos junto a Emilia el día de su desaparición. Él la raptó. ¿Cómo pudiéramos decirle a Emilia, aléjate de él, corre, no lo sigas, apártate, huye hija, que te van a hacer daño? Pero no podemos. Nos gustaría tomar el tiempo, retrocederlo, cambiar las cosas para no sentir el vacío que hoy tenemos en nuestro corazón. Pero tampoco podemos. Y entonces, ¿qué nos queda? Resignación, olvido, una noticia más, un dato estadístico más, un crimen más. No, señores, no. Esto no puede quedar así. No solo por Emilia, sino por todos los niños y niñas asesinados, violados, ultrajados, golpeados, abandonados. Por todos los que aún siguen desaparecidos y la justicia parece no llegar. Que la muerte de Emilia no sea en vano. Las investigaciones de la policía en este caso apuntan a una presunta red de pornografía infantil. Fueron capturados tres sospechosos, Manuel A., Tania Y. y José Fabián Nero, que tras ser interrogado, confesó el crimen. Emilia, una niña que en su mente solo tenía sueños e ilusiones, fue ultrajada, violada, desmembrada e incinerada. Pero hay algo de lo que una persona muy difícil logra escapar. La conciencia. José Fabián Nero, principal sospechoso del asesinato, amaneció muerto en su propia celda, colgado, según la policía, de una prenda de vestir. ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? ¿Se hizo justicia? ¿Y entonces, como sociedad, estamos preparados para la pena de muerte en estos casos? ¿Podemos asimilarlo como una opción? ¿O preferimos seguir escondidos en la hipocresía lamentando lo que le pasó a Emilia, pero no aceptando la responsabilidad como país de que se castigue con la muerte estos actos criminales? Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir a los políticos que hagan algo. Este es el momento para que se olviden de sus estúpidas peleas ideológicas, que se unan y luchen por un solo objetivo. Nos importa poco si son de izquierda o de derecha. Queremos que las leyes sean más duras para los crímenes de esta naturaleza. Y otra cosa, no usen esto para su odio político. Veía como por redes sociales se trataba de insinuar que el asesino era de Alianza País, y otros mencionaban que era del movimiento Creo. Por favor amigos, no caigamos en esas bajezas, porque el tipo resultó un asesino y participó de una actividad de algún partido político. ¿Eso quiere decir que todos los de ese partido son asesinos? No, 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 no ensucien esto. El padre de Emilia, Ángel Benavides, a pesar de lo terrible del crimen y la consternación nacional, hizo un llamado a la calma y a la sensatez. Algo que para muchos llama la atención, más que todo por lo abominable del hecho. Para otros una reacción distinta, sin que deje de sentir por dentro su alma hecha pedazos. Yo creo que nadie conoce el dolor de nadie. Sé que muchos recién se enteran, pero yo también perdí a mis hijos. Fue hace cuatro años, mi esposa se embarazó de trillizos. Tuvimos la fortuna de verlos al menos por unos días con vida. Nacieron muy prematuros, no alcanzaron a ver la luz del sol. Y uno a uno, murieron. Así es la vida. Yo escribí una carta para Emilia, y deseo compartirla con ustedes. Hola Emilia, sé que no me conoces y yo apenas lo estoy haciendo. Es raro como a veces pasan las cosas, y las distintas maneras de encontrarse con la gente. Me hubiese gustado conocerte de una manera distinta. Me hubiese gustado verte como una destacada profesional. Quién sabe, una gran abogada, doctora, veterinaria. O cumpliendo el sueño de tu vida, me hubiese gustado que vivas. En el camino seguramente te ibas a encontrar con muchos obstáculos. Y tal vez cometerías errores, pero tenías el derecho de hacerlo. Sé que nunca imaginaste lo que aquel día te iba a ocurrir. Sé que por tu mente y tu inocente corazoncito, nunca pensaste las cosas horribles que te iba a pasar. Tú solo querías llegar a tu casa, como todos los días, ver a tu mamá. Llegar a tu cuarto y abrazar a tu muñeca preferida, que estoy seguro la tenías. Como toda niña. Tranquila, Emilia. Tú no hiciste nada malo. Tú no tienes la culpa de la maldad que hay en este mundo. Tú no querías morir. Quiero que sepas que en el cielo hay tres angelitos que te están esperando para jugar. Son mis hijos. Los varones se llaman Harrison y Benjamin. Ellos, como todo buen hombrecito, te van a cuidar y proteger muy bien. Y la niña se llama Valery. Igual que tú, es muy bonita. Sé que serán las mejores amigas del universo. Es raro como pasan las cosas. El dolor nunca se va. Solo se aprende a vivir con él. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos brindos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes. Son las que más invaden mi mente al recordarte.